Música Quiero ser libre en el mundo así como lo es el viento Aunque yo soy muy pequeña pero digo lo que siento Me dice la rebejita y otro la caprichosa Si me hacen una pregunta les contesto cualquier cosa Soy bonita chaparrita de unos ojitos grandotes Mi pestañita chinita que parecen mirasoles Soy bonita chaparrita de unos ojitos grandotes Mi pestañita chinita que parecen mirasoles Sonido Buxer, el original En la escuela y en mi casa Me dice la rebejita unos me dicen de farsa Tal vez porque soy bonita Soy bonita chaparrita de unos ojitos grandotes Mi pestañita chinita que parecen mirasoles Soy bonita chaparrita de unos ojitos grandotes Mi pestañita chinita que parecen mirasoles 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 Que parecen mirasoles